Esta pregunta nos estamos poniendo de acuerdo con todos y les decía que son 170 mil, ya son como 22, 23 mil las que han recibido su apoyo. Vamos a agregar pronto de mayo a julio 20 mil que les va a llegar su apoyo, por esto que hablaba, y seguimos adelante entregando los apoyos para el mantenimiento de las escuelas. Es un plan.